Bienvenidos a Propuestas. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que en esta semana tenemos un programa muy especial que les va a proponer recorrer lo que es la historia, la actualidad y las actividades de la editorial de nuestra universidad, la EDUNER. Y para eso, nadie mejor que quienes me acompañan ahora en el piso, le voy a dar la bienvenida a María Elena Lotringer, directora de la editorial, y al editor Gustavo Martínez. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por haberse acercado al estudio de propuestas para ver, bueno, una muestra, podríamos decir, muy acotada. Una muestra. De aquello que son las producciones, la vasta variedad de producciones que ha ido realizando la editorial y que vamos a ir recorriendo un poco a lo largo del programa. Pero te pido, María Elena, que empieces por contarme sobre la editorial. ¿Qué es la editorial? ¿Cuánto tiempo hace que vienen trabajando? Bueno, la editorial fue creada por una resolución del Consejo Superior de nuestra universidad en 1998, pero en realidad empieza a funcionar como tal alrededor del 2000, 2001. Y a partir de ahí empezamos a andar. Y esta es nuestra editorial, Haciendo Camino al Andar. Muy bien, y que ha ido creciendo mucho. ¿Y qué podemos decir de Duner hoy, de lo que ha crecido y del fortalecimiento que ha recibido y que ha recorrido hasta el presente? Sí, ha crecido mucho en los últimos años. Quizá el presupuesto propio nos ha permitido planificar algo más. Hemos accedido además a un programa de fortalecimiento de las editoriales universitarias, de la Secretaría de Políticas Universitarias, que también entendemos nos ha dado un empujón. Pero bueno, creo que un trabajo sostenido, coherente, con convicción, con compromiso, nos ha permitido lograr hoy lo que tenemos, que no es poco. El estar en un rango de 20% de las editoriales universitarias consolidadas no es un dato menor a esta altura para nosotros. ¿Qué son las editoriales universitarias consolidadas? Aquellas editoriales que, sacado nosotros, que somos las más nuevitas, digamos, que vienen con un trabajo sostenido de años, de muchos años, y bueno, que ofrecen una producción anual vasta, de calidad, con un alto valor agregado, que tienen un circuito de distribución y de comercialización también muy importante. Bueno, esto serían... Las claves. Las claves, digamos. Y hablando de claves, en lo que refiere a la producción, ¿cuáles son las líneas principales de producción que maneja la editorial? Digamos, porque tiene una variedad muy importante respecto del tipo de material que se edita, ¿no? Sí, como vos decís, acá hay más o menos un muestreo, digamos, es un catálogo variado, pero equilibrado. Nosotros atendemos al material que viene de manos de nuestros docentes, extensionistas e investigadores de la universidad. Es el material que podríamos llamarle académico. Y por otro lado, una tarea de edición que supone un arduo trabajo de investigación, de recuperación de autores de valía, no solo literatura, literatura, ciencia, fotografía, música, del ámbito cultural, recuperación de un patrimonio cultural que muchas veces las editoriales comerciales dejan de lado, ignoran por considerarlo de baja rentabilidad. En esta tarea estamos abocados no solamente al editorial de la universidad, sino muchas de las editoriales de universidades nacionales. Muy bien, y estás hablando en particular de, por ejemplo, esa línea editorial que lo llevó a editar del trabajo de Amaro Villanueva. De Amaro Villanueva, de Calveira, de Manauta, ahora de Gershounov, de Francisco Madariaga. Claro, nombres muy importantes realmente para las letras de nuestra provincia. Nombres muy importantes, sí. Y que todo esto, vos decías, lleva un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación, de recuperación en archivos, en bibliotecas, conseguir sesiones de derechos. Bien. Sí, sí. Y en un ratito vamos a hablar con vos, Gustavo, sobre la parte de edición del libro. Pero estuvimos en Paraná, en la sede de la editorial, hablando justamente con Guillermo Mondejar sobre el trabajo que él realiza en esto que vos contabas, que es la investigación, lo que está detrás, y en definitiva es un poco la cocina del libro. Así que vamos a ver qué nos decía sobre cómo prepara estas publicaciones. En la Eduner tengo un poco la responsabilidad de la edición de los libros de las colecciones culturales. Hay muchos buenos escritores olvidados en nuestra región, en nuestra provincia, y la misión un poco de la universidad, dentro de sus tareas fundamentalmente de extensión, es valorar nuestro patrimonio y ponerlo al servicio y al alcance de todo el pueblo, de toda la gente. Eso de rescate tiene mucho de trabajo de archivo, de ratón de biblioteca, de recorrer bibliotecas, hemerotecas, casas privadas. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos que hicimos, que fueron las obras completas de Amaro Villanueva, internado en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, en paquetes atados con hilo, descubrimos más de 500 crónicas de Amaro Villanueva que nadie conocía que en los años 40 había escrito. Eso es fundamental. Nosotros tenemos, de Amaro Villanueva, apareció un libro que escribía Aicus, absolutamente inédito. Muchos libros que nosotros hemos editado o artículos que están incluidos en nuestros libros son absolutamente inéditos porque estaban perdidos los originales, a veces manuscritos, a veces mecanografiados, en un cajón o en el fondo de alguna biblioteca. Y lo importante es que como somos una universidad de más, nosotros pensamos siempre en el lector y eso nos parece que es importante porque las editoriales comerciales en general no miran el trasfondo cultural, identitario que hay atrás de la cultura del libro y un poco es el foco que ponemos desde la universidad. Este es donde tenemos todas nuestras cajas con cada proyecto, es un archivo, un archivo digital, un archivo en papel, copias de manuscritos, fichas de trabajo de autores. Se rescata mucho material y que después hay que, como en el guión de una película, organizarlos en función de una edición. Y debo decir que en la Argentina no hay esta tradición. Nuestros archivos, nuestras bibliotecas muchas veces están descuidados y un poco hay que tomar esa misión de salir a rescatar, a buscar, a valorar fundamentalmente nuestras letras y nuestras ciencias, porque de eso un poco se trata, de que la gente pueda acceder a los libros y pueda leer textos que son muy ricos, muy importantes para pensar nuestra identidad, pero que hoy no están al alcance de la mano, porque hay cuestiones y cosas valiosísimas. Y estamos viendo entonces una parte acotada, podríamos decir, de lo que es la realización que lleva adelante la editorial. ¿Cuáles son otras de las instancias que se llevan a cabo dentro de una editorial? ¿Cuál es el trabajo que hace una editorial? Brevemente, si tendríamos que trazar un esquema, a nosotros lo que nos ingresa es un texto. De repente llega un libro de recetas de cocina o un manual de alguna materia y decimos, bueno, es un manual. Serían las primeras preguntas que tenemos que empezar a trabajar con el autor. Claro, y por ejemplo, contame brevemente con el caso que me decías recién, por ejemplo, del de recetas sin gluten, que lo tenemos acá. ¿Cuál fue el proceso para conocer...? Recibimos un prototipo o un boceto, como se podría llamar. Ya las autoras habían hecho un proceso de selección de imágenes y de primera selección de cuáles eran las recetas que querían que estén contenidas. Y rápidamente lo que te decía, primero se hizo la edición técnica, se resolvió si el libro ya contaba con todas las partes que queríamos que tuviera, se le dio una consistencia en cuanto a las unidades de medida, a las etapas de los procesos de elaboración de una receta, etc. Luego está el trabajo sobre el cuidado del texto, ¿no? Del estilo, de si está bien redactado. También hay un trabajo de diseño. Se empieza a pensar, o sea, el libro va a ser cuadrado, va a tener las imágenes en tal lugar, todas las recetas van a estar acompañadas de imagen. Y una vez que está completo el diseño y que las pruebas en el ir y venir con los autoras entendemos que está en condiciones de ser publicados, resta lo que es ya elaborar el material para ir a una imprenta y que la imprenta logre poner papel y tinta de la mejor manera posible y que refleje la intención original que tenían los autores. Perdóname, Gustavo, hay alguna otra cosa que me parece interesante. En una editorial universitaria, cada libro que entra es nuevo. Nuevo por el diseño, nuevo por la temática. Y esta es la parte creativa del editor. Vos pensá, un recetario de cocina con un estatuto de la universidad, con un libro de poesía, con una revista científica, con un libro sobre autonomía universitaria. ¿Qué tienen en común? Bueno, sí, tienen muchas cuestiones en común, pero cada libro que ingresa es nuevo y eso es un desafío. Y la otra cuestión que me parece importante y que vos la señalabas, es que el trabajo de edición, como el teatro, como el coro, se conjuga en nos, se conjuga en plural. No tenemos edición si no tenemos, por cierto, el editor responsable, pero después tenemos el corrector, tenemos el que hace la maqueta, tenemos el fotógrafo, el cartógrafo. Claro, todo un equipo. Es un equipo. Se conjuga en plural. Y está todo puesto en función también del lector, pensando en quién... Siempre. Siempre. Es la primera pregunta y eso se lo dejo al editor. Esa es la primera pregunta. ¿En qué lector pensás vos cuando llega? Y ahí nosotros empezamos a actuar. Pero la primera pregunta al autor que llega... ¿Eh? ¿Sí? El fichaje es decir, bueno, traes el libro y vi quién te lo va a leer. Y justamente hablando sobre lectores, sobre la lectura en la Argentina, fue que tuvimos la oportunidad de conversar con Oche Califa. Es director de Fundación El Libro y el organizador de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estuvieron en esta feria con él. Estuvimos ahora en la última edición de la feria, cuando estuvimos allí en Buenos Aires. Y justamente nos hablaba sobre la importancia y la relevancia que tiene la lectura y el libro en Argentina en particular. Y también sobre el rol del libro universitario. Lo compartimos. Buenos Aires es, según se dice, la ciudad con más librerías en el mundo. Pero acá hay que advertir otra cosa. La Argentina se ha federalizado genuinamente respecto del libro. En la Argentina había, hasta hace pocas décadas atrás, prácticamente dos o tres centros de producción librera. Que eran Buenos Aires, que era Rosario, Córdoba tenía su cuota. Y después había muy poco. Hoy en día hay producción editorial en todas las, por lo menos en todas las capitales y las provincias más fuertes, incluso en sus segundas o terceras ciudades, tienen editoriales dinámicas, efectivamente existentes. Tenemos unas 1.500 librerías en todo el país. Y, por ejemplo, un rubro que creció muchísimo es el libro universitario. Primero, tuvimos en la Argentina una explosión universitaria con la aparición de muchísimas casas de estudios, tanto nacionales como privadas. Atrás de esa explosión de estudiantado, de producción académica, etc., vinieron las ediciones. Y hoy tenemos editoriales universitarias en todo el país produciendo muy bien, incluso más allá del material académico, produciendo para el propio mercado de público general, que es otro de los fenómenos sumamente llamativos. Después, claro, ustedes dirán, esta persona lo único que da son datos optimistas. Es verdad que hay grandes dificultades, como las tiene cualquier rubro industrial en la Argentina. Pero, bueno, estamos acá en los días del optimismo de la feria, llenos de público. Con el comentario del optimismo de Oche Califa, ¿qué podemos decir? ¿Hay razones para ser optimistas sobre el estado del libro universitario y sobre su rol? Mirá, enseguida recordé algo que es muy reciente. Eudeba acaba de editar un libro de Leandro de Zagastizabal, que es una compilación de entrevistas a editores. Y el título del libro es Optimistas Seriales. Porque, bueno, con cada libro pensamos que va a ser un libro que va a funcionar, ¿no? Claro. Lo primero que recordé. Si no, no meritoría tanto esfuerzo. Y, bueno, ese optimismo es lo que pone un poco todo en movimiento. Sí, y hablando de lectores, de lo que se escuchaba ahí de Oche Califa, hablando de las librerías que hay en Buenos Aires y en el país, federalizado, digamos, me acordaba de una intervención que hizo de Zagastizabal, una vez viendo nuestro programa de bibliotecas ambulantes. Y él les pedía a la gente de la Secretaría de Políticas Universitarias que tuviera en cuenta, cuando hacen las cifras de lectores en la Argentina, que las cifras surgen de las encuestas estadísticas, de lo que se compra en librería, de lo comercial. Y por ahí se desconoce todos estos proyectos, programas, que financia el Estado Nacional, llevando lecturas a lugares que no son, o a las bibliotecas. Claro, que sale de los ámbitos comerciales, pero que también... Que sale de lo específicamente comercial, y esos no son lectores, pero por supuesto que son lectores, claro que sí. Y vos estás hablando específicamente de un programa muy interesante que es Baúles Andariegos. Contame un poquito de qué se trata ese programa. Son unas bibliotecas ambulantes, son unos baúles, baúles, que van con 400 libros cada uno, por lugares donde el libro tiene escaso acceso, en barrios vulnerables, podemos decir así, de la ciudad de Paraná. En principio era para niños. Hoy en día es para niños, es para jóvenes, es para adultos. Hemos ido incorporando material por demanda. Y estamos hablando de acceso a la literatura, acceso a estas publicaciones. Y en el caso de la editorial, ¿cómo trabaja la editorial en el sentido de buscar una mejor forma de comercialización, de mostrar cada vez más su catálogo que va creciendo? ¿Cómo está trabajando en ese sentido? Bueno, últimamente tenemos un sistema de comercialización, te diría que bastante interesante. Comercializamos por internet, esto ha sido bastante importante, muy importante, te diría. Estamos llevando nuestros libros a las ferias, a las ferias más importantes. En la Feria del Libro de Buenos Aires hay un stand que sostiene la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Red de Editoriales de Universidades Nacionales. Allí presentan sus libros 42 universidades. Bueno, los libros nuestros están en los 10 primeros lugares de venta. Y es una vidriera muy importante. Es una vidriera importante. Llevamos también a las ferias del libro de Frankfurt, de Guadalajara, allí mandamos nuestros libros, generando intercambios interesantes. Y aparte del libro en papel, ahora la editorial se está dedicando también a publicaciones que apuntan al libro digital, al libro, como nos explicaba Gustavo cuando estuvimos con vos en Paraná, en la sede de la editorial, al libro en estado líquido. Los invito ahora a compartir a ver qué era lo que nos decías en ese momento sobre las publicaciones de nuestra editorial en formato digital. Desde la editorial hemos iniciado el trabajo de edición en múltiples soportes. Tenemos en formato electrónico la posibilidad de leer un libro hoy desde en un smartphone hasta en las PC, dispositivos móviles o portátiles como netbooks, notebooks. También puede ser un libro que de repente se lea en un teléfono, de modo que se puede leer en prácticamente cualquier situación. Las personas del mundo editorial les decimos que es el libro en estado líquido. Tiene la particularidad para que se entienda del texto acomodarse a la pantalla del usuario que lo está leyendo en su momento. No es rígido, sino que automáticamente los párrafos, las oraciones, se ordenan en función del dispositivo desde el que se está leyendo. Para esta primera etapa de trabajo nos propusimos hacer un trabajo de retroconversión. La retroconversión es ni más ni menos que la conversión del libro en papel a su versión en formato electrónico como lo tengo acá en la tableta. En el libro electrónico varía el modo en el que se accede a las distintas partes del libro, la navegabilidad que tiene que tener para ir desde el índice a las distintas partes y también la posibilidad de compartir partes del texto con otros o remarcarlos o etc. Es tan fácil compartir partes de un libro. Yo puedo seleccionar un párrafo y enviarlo a tu smartphone. También puedo agrandar la tipografía, puedo achicarla y puedo hacer algo que en el libro Soporte de Papel no, que es incorporar audio, incorporar video, incorporar sin restricciones el color. Lo que nosotros como editores pretendemos es lograr la mejor experiencia de lectura que pueda tener un lector. Yo creo que de a poco los lectores van a irse encontrando con estas modalidades. A nosotros como editores en principio nos abre un abanico de posibilidades porque en principio amplía el espectro de lectura. Vamos a poder acceder a lectores que están geográficamente muy distantes y que probablemente hoy no nos conozcan. Concretamente esto es ponerse a la altura de un tiempo donde los editores de libros estamos reconvirtiéndonos a esta variante del multisoporte. Que un lector pueda leernos ya sea en un libro físico como les estoy mostrando el de radio en Soporte de Papel o de repente leernos en su teléfono, en su tableta, en un lugar, en un mundo que quiera, va a poder tener el libro de la Universidad Nacional de Entre Ríos allí con nuestros autores, con nuestros textos de cátedra y también con los textos de recuperación de patrimonio cultural que estamos produciendo. Y en ese momento cuando hablábamos con vos, Gustavo, estábamos viendo ahí lo que eran las primeras ediciones de los libros digitales de Duner que siguen creciendo y en qué camino va lo del libro digital. ¿Le hace competencia al libro en papel? Mirá, dos cuestiones. Lo primero que nosotros tenemos muy claro como editores es que lo que queremos es que los lectores tengan el mejor libro que seamos capaces de producir. Porque también como entendemos, este libro que hoy tenemos así, con este formato, es una tecnología mejorada durante los últimos 500 años. O sea que, como dice Eco, una vez que se inventó la cuchara, se puede hacer una cuchara de otro color, pero no se puede hacer algo mejor que la cuchara. Y con el libro sucede exactamente lo mismo. Se podrán hacer libros en otras formas, pero no se va a hacer un libro mejor que el libro. Y ahora hay que empezar a responder otras cosas. Antes de aventurarnos a distribuir, hay que hablar claramente con distribuidores para poder pensar cuál es la mejor vía para llegar al lector de este tipo de libros. Así que estos son los interrogantes que nos estamos respondiendo durante estos últimos meses. Y en ese aventurarse a nuevas cosas, ¿qué tiene por delante la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos? Poner en circulación los e-books de los que te estaba hablando Gustavo. Instalar o profundizar el sistema de ventas en nuestras nueve facultades. Están en las nueve facultades de nuestra universidad. Y poder también apoyar a grupos interdisciplinarios de nuestros investigadores que sean capaces de producir contenidos para editar en distintos formatos. Esto nos parece algo que tiene que darse dado que no hay conocimientos y no hay interdisciplinariedad y no hay libros y no tenemos a los autores y a los contenidos que ellos nos puedan dar. Hecho el libro, hecho el libro en la edición, bueno, cuidar eso. Y cuidar significa promocionar el libro, promocionar la lectura, ir a las facultades de origen, presentarlos, llevarlos a las ferias, intercambiarlos, hacer presentación en lugares que tengan una visibilidad mayor. En eso, por ejemplo, la prensa que nosotros hemos logrado a nivel nacional es interesante para que nuestros autores de una universidad, de una localidad, de una provincia del interior tenga en los medios, mal nos pese, lo necesitamos, ¿no? A esa prensa en los grandes medios que hace que la hemos logrado, por suerte, también con mucho trabajo, pero hemos logrado que la Universidad Nacional de Entre Ríos y su editorial esté presente en los grandes medios. Eso es importantísimo porque es una gran ventana, es una forma de publicitar, entonces todo este gran trabajo y, indudablemente, se ha logrado gracias a la dedicación, al esfuerzo y al saber hacer de quienes están involucrados, como lo han estado haciendo en todo este tiempo. Es lo que intentamos. Muy bien. Es lo que intentamos. Con lectores, diseñadores. Un gran equipo de trabajo y les invitamos a conocer el vasto catálogo, entonces, de la editorial. Lo pueden hacer online a través de eduner.uner.edu.ar. También pueden adquirir los libros a través de la página de internet. De la página. Eso es muy importante y les agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Gustavo Martínez. Muchas gracias, María Elena Lotringer. Gracias a ustedes por este espacio. Un gusto poder compartir todo este trabajo y ver todos estos frutos que aquí tenemos esta pequeña muestra, entonces. Y con esto llegamos al final de Propuestas del Día de Hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!